Te escribo mensajes todas las noches, pero los voy Va a quedar en visto este mal rato, mejor me lo hago Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa Quiero humillarte en pena igual, quiero que solas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi alma el alma le devuelvas Y así fueran los chirumbos Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa Quiero humillarte pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y llegaron los chirumbos Ay chiquita Sabes Y llegaron los chirumbos